Tras el cambio de director técnico, la selección mexicana en la Copa Oro está obligada a ganar. ¿Me da esperanza o será pan con lo mismo? ¿Tú por cuál opción te vas, Fabiola? Por me da esperanza, la verdad es que la llegada del Jimmy Lozano al banquillo, eso es lo que me da. Me da esperanza, es un tipo inteligente, es un tipo que ha estudiado muy bien, que sobre todo lo decían en la nota, explora mucho y estudia mucho el fútbol a nivel internacional y que le inyecta eso a los jugadores, porque no es solamente un tipo cercano, no es solamente un tipo que te da confianza como jugador, sino que encima es un tipo que te dirige, que te dice, que te corrige y que está muy clavada a su idea de juego. Creo que le va a ir muy bien con la selección, además de su gran oportunidad de mostrarse en la Copa Oro, si es que quiere aspirar a seguir en este proceso, hay mundial en casa. Obviamente que cualquiera quiera aprovechar esta oportunidad. Es un tipo educado ruso y luego a los educados como que no los tratan muy bien en el fútbol mexicano. Sí, sí, suele pasar, es cierto lo que decís Jorguito, pero me parece que se preparó bien, como bien dice Fabi, está preparado, asume la responsabilidad, él pidió ser el técnico en un principio cuando todavía no se había elegido, eso demuestra la personalidad que tiene Jimmy y lo que va a seguir buscando. Con varios de estos muchachos consiguió la medalla de bronce, paréntesis, si no hubiese ganado otro hubiesen dicho que está bien, porque uno va a buscar el título o va a buscar ganarla de oro, pero me parece que ha hecho un buen trabajo y su equipo juega bien al fútbol. Tener 10 futbolistas de aquellos que ganaron con él me parece que es bueno, que le hayan dejado traer a su cuerpo técnico también. Un recambio siempre viene bien cuando las cosas no resultan, porque los futbolistas somos a veces muy malos, muy desagradecidos. Vas a empezar a escuchar ahora que alguno hablará de coca, y eso es lo que siempre me pareció mal de mis colegas, de la gente que está en la cancha. Hablá cuando está el tiempo, decí las cosas cuando está, no te atrevas a decirlas después. Y hoy empiezan a correrse estos rumores, por eso Ceci, que está muy metido en el bajo mundo y nos trae siempre primitias, sabe que de repente hubo cosas, sí, no, pero es real, es real, no lo digo porque está en casa el sirio, pero ha traído varias, y en una de esas algo sabe que no puede contar o no dar nombres de gente que no estaba muy a gusto, muy contenta, y después eso se ve reflejado en la cancha. A ver, no, 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 yo lo que tengo, tengo, para mí es más un tema, ¿no?, de lo que demostraron los jugadores, de lo que hicieron los jugadores adentro de la cancha. La percepción tuya. La percepción mía es esa, esa es la verdad para mí, es lo mismo que aquel 7 a 0 de Chile, por ejemplo, que yo me acuerdo hasta el día de hoy, y sigo pensando que fue mucho más feo el 7 a 0 que este, para mí fue lamentable, triste, paupérrimo lo de México ese día, y bueno, digo, yo creo, en mi punto de vista, una jugada que tú vas en ataque, pasas la mitad de la cancha, casi tres cuartos de cancha del rival, te quitan la pelota y pegas una patada así, perdiendo 2 a 0, eso es de profesionales, eso es de sentir la camiseta, Jorge, de Cime. Sí, no, 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 claro. Y luego a Edson Álvarez, Bravucón, entiendo lo que quieres decir, Ceci.